¡Suscríbete! 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 En un lugar, en un lugar, en un lugar feliz, todo lo quería Yo estaba sonriendo, excavando, tomadas y piedras En los sigas de la montaña Y aquí, 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 aquí Un lugar, en un lugar, en un lugar, en un lugar, en un lugar riesgo Siguen cantadas las imaginezas En qué del Processo que tan cerramos de la falda sobre los asesinos y que decir que tenemos una tarde fe, un cuerpo sin suelo y que tan cerramos de la falda Había un amigo, me quedé en plazos delante y no quedé jamás, me asombré en la policía y como cada día me consola la duda y en el Espiritu se lascíban Estaba igual a loco, me das sin canillas Estaba igual a loco, me das sin canillas Estaba igual a loco, me das sin canillas Al ser solo yo lo escribí yo Canto, canto, auto-calento y bato-cao quieta Pero si no, que se sube y la canto un poco conmigo A ver por donde no puedo entrar Salta, salta Para aquí, para mí Vale Para aquí, para mí Para aquí, para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Hasta aquí, para mí Para mí Para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!